La reserva que estamos proponiendo, compañeras y compañeros diputados, consiste en abonar 25 mil millones de pesos a Pemex, a cuenta de las inversiones en actividades de exploración y extracción de petróleo que efectuó en las áreas que no retuvo en la ronda cero y que ya fueron licitadas por la Comisión Nacional de Hidrocárburos. Dicha propuesta, quiero compartirles, se fundamenta en el artículo sexto transitorio de la Reforma Energética Constitucional, la cual establece lo siguiente. En caso de que como resultado del proceso de adjudicación de asignaciones para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, se llegarán a afectar inversiones de Pemex. Estas serán reconocidas en su justo valor económico como lo disponga la CENER. El Estado podrá determinar una contraprestación al realizar una asignación. Las asignaciones no podrán ser transferidas sin aprobación de la CENER. Con base en lo anterior, compañeras y compañeros, los convoco para validar y ejercer esta cláusula constitucional y que la Secretaría de Energía determine el costo de la indemnización a la petrolera nacional. Pues quiero recordarles que en su comparecencia el subsecretario Arturo Herrera expresó que se les había complicado realizar la transferencia de recursos a Pemex y que finalmente lo habían hecho a través de la CENER. Sin embargo, el fundamento legal y constitucional es el artículo sexto transitorio, inciso A, de la Reforma Energética Constitucional. Lo dejo a su consideración, diputados y diputadas. Es cuanto, diputada Presidente. Muchas gracias, diputada Abril Alcalá Panilla.